Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el fertilizante triple 17 de la marca Palogar. Este fertilizante está compuesto por nitrógeno, potasio y fósforo y cuenta con nutrientes esenciales para que tus plantas crezcan correctamente. Puedes utilizarlas en macetas, césped, árboles o cualquier planta que tengas en tu jardín. Al reverso de la bolsita puedes encontrar una tablita con las instrucciones de uso para que sepas cuáles son las dosis que debes utilizar en tus árboles o plantas. Y de igual forma cualquier duda que tengas puedes escribir más aquí abajo. Gracias.